Sí, nos parece en el Senado de la República, para la mayoría legislativa, que es un buen arreglo para México. Creo, sinceramente, que hubo momentos difíciles de intentar intrometerse o de injerencia en materia laboral, en las empresas y en los sindicatos mexicanos, y sustituir a autoridades laborales. No se logró, por fortuna, incluso el deseo y la convicción férrea de cuidar la soberanía. Fueron cinco los temas que se rediscutieron, ya lo saben ustedes, el medio ambiente, el asunto laboral, el tema de acero y aluminio, la solución de controversias y paneles, y la biomedicina o los patentes y genéricos. Estos cinco temas se rediscutieron. Creo que fue bueno para el país, sobre todo en paneles y en controversias, en aluminio, que dentro de 10 años volveremos a discutirlo, y en acero, que se dio una protección de 7 años. Pero lo vamos a ver todo ahorita. Vamos a acudir a un grupo de legisladores, de motu propio, invitados por el presidente de la República a la firma del tratado con Lighthizer, que es el negociador, la negociadora de Canadá, y SEADE, negociador de México, en unos momentos más, a las 12 del día, y esto no sustituye todo el proceso legislativo, que de manera plural habremos de iniciar una vez que nos lleguen los documentos que se firmen de manera formal. ¿Es el negociador? ¿Qué proceso sigue? Porque todavía el 20 ya tienen para aprobarlo. Sí, el proceso, hasta el 18 más o menos van a aprobarlo. El proceso es el siguiente. El proceso es, una vez, se llama en materia técnica y formal enmienda de protocolos, o protocolo de enmienda, es enmienda, pero es a través de un protocolo de enmiendas. Este protocolo de enmiendas es el que se firma. Luego que se firma, se envía al Senado Mexicano y a los dos países distintos del Senado Mexicano. Se envía la Cámara al Poder Legislativo de Estados Unidos y al Poder Legislativo de Canadá. Y entonces, aquí habrá cuatro comisiones dictaminadoras, que son la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la Comisión de Comercio y la Comisión de Hacienda con Opinión. Es decir, tenemos cuatro comisiones legislativas que se reunirán en el trayecto del día que nos envíen este protocolo de enmiendas y será el Pleno de la Cámara quien determine. ¿Habrá alguna especie de parlamento abierto, de convocatoria para los empresarios? Han estado presentes. Yo he platicado con ellos. Hay un cuarto de adjunto en toda la negociación a los que se les consultó. A las cámaras, a industriales, a empresarios. Estuvieron muy cerca de todo el proceso. Yo estuve muy cerca, estoy muy enterado de cómo se vio. Y creo que debemos reconocer una cosa, que por vez primera el Senado Mexicano estuvo acompañado y estuvo informado de todos los pasos que vio el equipo negociador mexicano. ¿Ustedes van a esperar a que...? El Senado conocerá hoy a las 12 del día de manera general en la firma y el contenido y formal hasta que se nos envíe el gobierno mexicano a través de la Cancillería y a través de la Secretaría de Gobernación nos estará enviando el protocolo de enmiendas seguramente hoy o mañana, no lo sé. ¿Sería el extraordinario que se aprobara entonces? No, en periodo ordinario, antes de cerrar periodos... ¿Antes del 15? Sí, antes del 15. Da tiempo. A esa es la pregunta. ¿No van a esperar a que los congresos de Canadá y Estados Unidos lo ratifiquen primero? No, no, nosotros fue muy buena idea y fue acertado el que lo aprobáramos primero porque ese fue el factor de definición para no reabrir otros temas fundamentales. Fue lo correcto y lo queremos hacer de la misma manera porque creemos que México da un buen ejemplo. Los mercados tuvieron un buen comportamiento, el peso se fortaleció, toda la economía está optimista y es un buen mensaje. Por eso estos buenos mensajes hay que catapultarlos para que se reflejen en una economía más fuerte. Yo creo que el peso se va a seguir fortaleciendo. ¿La aprobación de este protocolo de enmiendas será entonces el jueves? En cualquiera de esos, antes del 15. Es decir, ellos tienen hasta el 18. Nosotros no tenemos fecha, pero obviamente teníamos el 12 de diciembre para la clausura. Puede ser el jueves, puede ser el viernes, puede ser el sábado. Voy a platicarlo con los coordinadores de los grupos parlamentarios. ¿Hay acuerdo con los partidos de nuestras enmiendas? Estuvieron el domingo, le dijimos al canciller que la reunión informal no tenía el carácter resolutivo, que tenía que pasar todo el proceso legislativo y obviamente estamos en ese proceso. Sí hay una actitud positiva de respeto de todos los coordinadores. ¿Tienes una opinión solamente de lo que pasa en Estados Unidos con el general García Luna? ¿Es detenido por presuntos nexos con el narcotráfico? Es delicado. Voy a esperar más información, porque obviamente no me alegra que las personas estén en estos procesos, pero si tiene cuentas pendientes con la justicia, tiene que responder a ellas. Y me temo que será un proceso largo. Cuando la justicia de Estados Unidos actúa, tiene elementos muy claros. Nos da tristeza porque debería ser México el que actuara en todos esos casos, que se mantuvieron muchos de ellos en la impunidad y en la complicidad. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Gracias.